La última vez que lo vi fue tres días antes de su muerte. Estaba en la clínica, fui a pasarme todo el día. Estuvimos solos muchas horas, le leí la prensa, comimos unos suspiros deliciosos. A él le gustaba el dulce y creo que ese gusto me viene por él. Tuvimos la posibilidad de hablar de mis niños que aún eran muy pequeños, de recordar a mi mamá, de rezar, me cogió la mano, me dio muchos besos y nunca hablamos de despedirnos, pero posiblemente él ya se sentía agotado y cansado y al final, en un abrazo muy grande, infinito, probablemente lo que estaba pasando era que nos estábamos despidiendo.